Estás viendo UACJ TV, señal universitaria, UACJ TV presenta. Amigos, qué tal, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de énfasis desde el cuarenta y cuatro punto tres en nuestra región fronteriza y también saludamos a quienes nos siguen en www.uacj.mx Comenzamos la emisión del día de hoy Amigos, continuamos con esta serie de programas en torno a el ejercicio que ha hecho la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACJ precisamente con las jornadas ambientales que tienen la finalidad de promover la educación y cultura ambiental en nuestra comunidad universitaria. El día de hoy en énfasis estaremos hablando sobre la normatividad ambiental. Para hablar sobre este tema le damos la bienvenida a la maestra María del Pilar Leal Hernández quien es precisamente tiene maestría en ciencias por la facultad de ciencias de la UNAM maestría en política, gestión y derecho ambiental, diplomada en bioética y también químico farmacobiólogo por la facultad de ciencias químicas de la UNAM. Además, bueno, pues ella ha desarrollado intervenciones y participaciones en diversos cargos como la Organización Mundial de la Salud, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Qué tal? Maestra, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi amable, por la invitación. Estamos a sus órdenes. Pues vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la normatividad ambiental. Existe una normatividad ambiental y existe no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero antes de ello, me gustaría que habláramos sobre el derecho, el derecho al ambiente, el derecho que tenemos todos los seres humanos de tener y de habitar en un buen buen espacio, maestra. Sí, como lo dice la, ahora sí que la constitución, nuestra carta magna, establece el derecho de todo mexicano a un ambiente limpio, a un ambiente sano, a un desarrollo sustentable. Ese derecho de alguna forma tiene que ser ejercido y pues todos los ciudadanos estamos involucrados en ese, en ese, llamémosle derecho a cumplir y obligados a hacer. Claro, y en este sentido estamos hablando pues de una serie de tratados y convenios internacionales antes de entrar a nuestra normatividad en México, pero hay una serie de tratados que buscan reducir pues el calentamiento global, buscan precisamente que aumenten los espacios forestales, desde la Organización de las Naciones Unidas y los países en general firman estos tratados comprometiéndose a muchas de estas inquietudes del mundo por cuidar nuestro planeta. Sí, yo creo que podríamos hacer un poco añuranza o referencia a cuando se firmó el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Una parte medular fue precisamente el cumplimiento ambiental. Una preocupación tanto de Canadá como de Estados Unidos era precisamente el que en México se cumpliera con ese compromiso no ambiental y derivado de ese tratado de libre comercio precisamente hay un acuerdo en el que se crea el acuerdo de protección al medio ambiente y se crea la Comisión de Cooperación Ambiental, ¿cómo se llama? Concede en Canadá, en donde todos los habitantes de estos países pueden solicitar el cumplimiento ambiental, pueden solicitar recursos para desarrollar proyectos en este entorno. Y pues obviamente esos tratados nos traen una serie de obligaciones que debemos de hacer, como por ejemplo es realmente aplicar la ley. Tenemos nuestras normas, tenemos nuestros reglamentos, pero pues no deben ser nada más ahí escritos, sino aplicarse. Claro, cuando hablamos de estas normas, de estas leyes, hoy por ejemplo hemos escuchado en estos tiempos estas contingencias ambientales que sufren las capitales del mundo, hemos escuchado de China, ahora últimamente en el Distrito Federal nuevamente encontramos estas contingencias que se dan a través de toda esta misión de contaminantes de la industria y de los automotores. Entonces es interesante ver que se plantean reglas que en ocasiones el mismo ciudadano o las mismas empresas no acatan y entonces aquí estamos viendo una mano blanda del gobierno. Sí, yo creo que pudiéramos manejarlo en dos vertientes, la parte de un cumplimiento por parte de la autoridad y otra parte el cumplimiento por parte del ciudadano, tomando el tema de calidad del aire, o sea, en cuanto al ejemplo que nos pone en la Ciudad de México, que realmente es una problemática ya realmente de un doble no circula, los vehículos que no pueden pasar suministrando mercancías, eso crea totalmente una crisis económica y social. En el caso de Juárez en particular, pues realmente tenemos un problema de calidad del aire, que si bien tenemos un sector industrial que no es altamente contaminante porque no emite tantas emisiones, sí lo podemos considerar como una fuente de contaminación el parque vehicular. O sea, nuestras emisiones en calidad del aire creo que la principal fuente vendría siendo el parque vehicular, el tipo de transporte que tenemos, los vehículos que circulamos, la obligación del ciudadano, ahí vamos, a la verificación vehicular, el cumplo, le pongo el catalizador, se lo quito, traigo el carro importado, pero sin el catalizador. ¿Sí me explico? Ese tipo de cumplimiento ambiental tanto del sector empresarial como del sector ciudadano. Claro, y encontramos un parque vehicular en Juárez, se estima que hay muchos vehículos ya muy antiguos precisamente por esta cercanía y la posibilidad de tener estos carros fronterizos y encontramos un transporte público verdaderamente de tercer mundo y muy desafortunado porque no se han generado proyectos en verdad serios que redunden en beneficio. Quizás hay propuestas y se me van planteando poco a poco, pero no está siendo impactada la sociedad con estas propuestas. Sí, el ejemplo que pone usted precisamente del transporte público. El transporte público lo vemos, simplemente qué tipo de transporte tenemos de qué años, más de 10 años de antigüedad circulando. Y es el transporte público para los ciudadanos y el transporte para el personal que es trasladado a los sectores empresariales, a las empresas. Esa contaminación, precisamente estamos haciendo nosotros ahorita un estudio sobre cómo se llama la contribución del transporte público. Y en cuanto a los gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2 o la cantidad de partículas suspendidas que se emiten por el sector de transporte. Consideramos que es la principal fuente, no tanto la emisión de la industria, ya vemos la industria manufacturera, no tenemos sectores altamente contaminantes, industrias químicas fuertemente contaminantes. Creo que es más nuestro problema del transporte en calidad del aire. La normatividad ambiental en nuestro país, ¿en qué se centra en la regulación? ¿Desde cuándo la tenemos en nuestras leyes? ¿Desde cuándo estamos entendiendo que sí está una propuesta de ley que sanciona, que castiga o que tendría que castigar a quien no se suscriba a estas leyes? Sí, yo quisiera platicar rapidísimo de cómo fue la evolución de la legislación ambiental. Bueno, cuando comenzó México a tratar de ver la contaminación, se enfocó más a un aspecto sanitario, a la contaminación del sector del recurso hidráulico, la contaminación de las descargas de las aguas. Entonces, de ahí fue cuando comenzaron a hacer lo que eran los ingenieros sanitarios. Después se vio que ya también se tenía que ver la parte de la basura, de los residuos. Y entonces, conforme se fueron presentando los problemas, fue surgiendo el marco normativo. No fue un marco normativo comparado con otros países que fue evolucionando previo al desarrollo. Aquí se enfrentaban los problemas y entonces había que desarrollar ese marco normativo. Prueba de este marco normativo es que primero un enfoque sanitario, después ya se tiene un enfoque de contaminación tanto del aire como del suelo. Y hasta recientemente, en los últimos cinco o seis años, ya se habla de la contaminación por el cambio climático, la deforestación de los árboles, y entonces se crea la ley forestal, se crea una institución que se encarga de eso. Y yo creo que ahorita nuestro marco normativo ha evolucionado, existe, faltan los recursos para que realmente se aplique por parte de las instituciones. Pongo un ejemplo, la última ley que acaba de salir, la ley de responsabilidad ambiental. Esa ley de responsabilidad ambiental ya nos involucra tanto al sector público, como al sector académico, como al sector ciudadano, a la población, de una responsabilidad no nada más es de la autoridad o no nada más es de la sociedad, es de todos los actores. El sector académico tiene una participación fundamental. En relación a otros países, ¿qué podemos precisamente tomar como referencia, o referencia precisamente maestra Leal, sobre normas o propuestas de normatividad ambiental en otros países que están aplicando y que sí, no dejan de pasar estas situaciones que quizás algunas empresas son sancionadas o son remitidos precisamente a cuestiones jurídicas? Yo creo que de las normatividades, creo que la de Canadá, la normatividad de Canadá es una normatividad muy de prevención, muy, muy de desarrollo sustentable, pero en el que el ciudadano tiene una responsabilidad y una participación, y los costos ambientales que implica esa calidad de vida son cubiertos también por el ciudadano. Y creo que vemos que aquí en México el costo ambiental por parte del ciudadano nos cuesta trabajo. No, 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 no fácil, aceptamos el llevar a verificar nuestro vehículo, el separar la basura, segregar los residuos sólidos, los peligrosos, ¿no? Esa cultura. En Estados Unidos, pues, la vemos, se parece mucho la... Creo que nuestras leyes se parecen mucho a las de Estados Unidos, tenemos mucho marco similar, pero los costos ambientales son diferentes. Sí, allá está mucho la aplicación realmente de una sanción por un incumplimiento, ¿no? Y aquí nuestro derecho nos lleva a veces a sobreponer el desarrollo económico sobre el desarrollo ambiental. Claro, y en estos países que usted menciona, hay una tradición de rescatar estos refugios, estas reservas ecológicas de una manera, pues, muy categórica. También quizás en nuestro país, pero en estos dos países que usted acaba de mencionar, se plantea, se valora de una manera muy fuerte el cuidar estos espacios. Sí, definitivo, el tener una reserva, el proteger un área, lo que llamamos un área natural protegida o un parque nacional, implica un costo, y ese costo ambiental lo cubre el ciudadano, ¿sí? Tiene esa cultura ambiental de que hay que cuidar esto, hay que conservarlo, preservarlo, porque es para beneficio de mis hijos, ¿no? Y aquí tenemos un área natural protegida, como es los médanos de Zamalayuca, ¿sí? Y realmente, el ciudadano, protestamos porque tengo que pagar por entrar, ¿no? Y esa administración, de alguna forma, se tiene que conservar. ¿De dónde tenemos el recurso? Para que el mismo gobierno lo conserve. Claro, y bueno, pues, es indudablemente, como usted dice, también un cambio de paradigma en la forma en la que los ciudadanos, y nos vamos también rigiendo por nuestras normas. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos para hablar sobre el caso de México? ¿Verdad? Porque estamos hablando de que, aunque existen estas normas, esta normatividad, pues, constantemente estamos observando, pues, catástrofes ambientales, como los manglares en Cancún, como las minas que han dejado ríos contaminados, pues, precisamente, se pretende construir una aquí por los médanos de Zamalayuca, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Amigos, estamos en énfasis, estamos hablando de normatividad ambiental en el marco de las Jornadas Ambientales Guasejota. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti. Amigos, regresamos, estamos hablando en énfasis el día de hoy sobre normatividad ambiental y nos está acompañando la maestra María del Pilar Leal Hernández. Ella es gerente de proyectos en una consultoría privada y, bueno, pues, estamos hablando sobre estas normas que rigen nuestro país y que son importantes que conozcamos que existen. ¿Cuáles son estas normas que se violentan más en nuestro país, maestra? Que estamos observando que, pues, no se están acatando estas normas, estas leyes. Bueno, comenzaremos con la ley Marco, la primera ley que hubo ambiental, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Como su nombre lo dice, es una ley general. ¿Qué hablaba de que se debe, qué habla de que se tiene que proteger la flora, la fauna, que no se debe de contaminar, que se debe controlar las emisiones? O sea, un entorno global general, pero sin precisar, por llamarlo así, pues, una ley general donde marque qué es lo que debe de estar realizándose y cuál debe de ser exactamente la sanción. Pongo un ejemplo. Un manejo, habla de esta ley general del manejo adecuado de los residuos. Pero ese manejo adecuado de los residuos, los residuos son tres competencias, estatales, federales y municipales. Pues los residuos peligrosos son competencia de la federación, llámese S-MAS-MAS, llámese Profepa. Los residuos de manejo especial son competencia del gobierno del Estado y los residuos sólidos urbanos del municipio. Ese entrelazamiento de leyes nos crea una vulnerabilidad en esa aplicación, en ese cumplimiento ambiental. Y lo mismo para la parte de emisiones a la atmósfera. Voy a poner un ejemplo de cómo se contamina desde el punto de vista de calidad del aire, por tomar este. Si yo tengo una contaminación por parte de una empresa que está instalada en una zona habitacional, tengo ahí varias violaciones. Es una violación en el uso del suelo. Y tengo una emisión que contamina a los habitantes de esa zona. ¿Quién es la autoridad competente para sancionar a la empresa por esa emisión? La federación. Porque es un sector que le compete a la federación. Y sí, la federación dice, bueno, pero cuando yo le di su permiso, tú le habías dado el uso del suelo, yo para darle el permiso tengo que tener el uso del suelo. El municipio autorizó, ¿se me explico? Y ahora esa empresa dentro del marco normativo está dentro de norma. Está dentro de norma, no se le puede quitar, pero está en una zona que se ha convertido en una zona completamente habitacional que contamina a la hora de que el aire acondicionado funciona. Es un ejemplo similar. Esto que comenta Maestra pudiera suceder, por ejemplo, con lo que hablamos, que parece que está autorizada la construcción de una mina en los médanos de Zamalayuca. Esto pudiera ser lo mismo en este planteamiento que usted nos habla, que se autorice el uso del suelo, pero que después quizás por alguna situación, como hemos visto en otros lugares, se contamina el agua, se contaminan estos espacios, y entonces ahí queda como ese hueco legal. Exacto. Ese planteamiento que haces es excelente. Por el uso del suelo, yo, municipio, soy dueño del suelo. El suelo que estamos aquí es administrado por el municipio. Y te otorgo el uso del suelo. ¿Por qué? Porque dentro de mi plan de desarrollo se permite. Y la federación, para poderle emitir una autorización, uno de los elementos básicos es que tenga la autorización municipal de uso del suelo para desarrollar esa actividad. Sí, 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 me explico. Y aparte tiene que tener ese estudio de impacto ambiental en el que diga qué medidas debes de cumplir. Sí, te voy a dar la autorización para que extraigas, porque pues todo el mundo debemos de tener un desarrollo sustentable y te digo que tienes que cumplir con estas y estas y estas medidas. Sí. Pero la autoridad normativa le da la autorización, la autoridad municipal le da el uso del suelo y la autoridad que tiene que vigilar el cumplimiento de los términos y condicionantes en los que se les dio esa autorización, no lo hace. ¿Sí me explico? El que está incumpliendo es la empresa y la autoridad que no vigila que se cumpla con lo que se autorizó. Claro, y cuando por ejemplo en este caso encontramos pues los habitantes que desconocen de normatividad, que desconocen de las situaciones ambientales, que desconocen de los químicos que se utilizarán en estas zonas, en el caso de los médanos de Juárez, pues estamos hablando pues que entonces cuando suceda una situación de este tipo, pues es imposible que conozcan tantas situaciones y recovecos como lo que sucedió también en estos manglares, en esta parte de nuestro país en el sur, que son destruidos estos manglares por generar estos complejos hoteleros. Exacto, sí, en el caso, ese es un impacto precisamente a una flora que es el manglar, que es una especie que se tarda mucho en generarse, son años para que se forme el manglar. Es un ecosistema sumamente frágil, y ahí vamos a lo que comentaba usted, el dañar este ecosistema por crear un hotel y que la autoridad le haya otorgado una autorización de impacto ambiental. La participación de la sociedad ahí es fundamental porque no se hubiera detenido esta obra si la ciudadanía no se manifiesta y no protesta, y contaba con la autorización ya. Claro, porque también la pérdida de todas las especies de esta zona, el que se regeneren estos manglares o estos espacios. Un ejemplo muy concreto, maestra Pilar, ¿qué sucede cuando alguien desea cortar un árbol de su casa, un árbol del parque, un árbol que ya tiene años, décadas? ¿Esto es penado por la ley? Sí, es nada más que hay que diferenciar a quién le corresponde. En este caso, si el árbol se encuentra en una zona urbana, se tiene que aplicar el reglamento del municipio, y precisamente ahora la dirección de ecología este año salió publicado, de hecho tuve la oportunidad de participar, la universidad también participó, en el Comité de Ecología, y se creó el reglamento municipal de ecología en el que se incluyeron muchísimos aspectos que precisamente no estaban contemplados, como era el cortar un árbol. Alguien sabe que para yo poder cortar un árbol tengo que pedir permiso y que tengo que hacer una reforestación no de uno, sino de tres árboles. Dicen, bueno, pero si nada más corté uno, ¿por qué de tres? Precisamente, por lo que usted decía, el tiempo, la edad del árbol, lo que aporta de oxígeno a la zona. Volver a plantar uno, no es lo mismo que ese que estaba grueso, tres árboles. Pero también la ciudadanía tiene que conocer, y la autoridad debe de difundir, cuál es el procedimiento para poder hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me está ya levantando el pavimento, me comió la parte del ducto que me abastecía de agua, o simplemente se mezcló con la raíz y está derramando el agua residual. Hay razones para las que se tiene que quitar, pero hay que pedir permiso y decir por qué. Claro, bueno, pues esas son cuestiones así muy puntuales, que a veces los ciudadanos vemos que suceden en nuestros fraccionamientos o en algún parque, y es interesante conocer que tiene que haber un deslinde de responsabilidades, y en su momento un ajuste de algunas penalidades que se tengan que desarrollar, pero el daño al medio ambiente ya se hizo. Ya está hecho, definitivamente ya está hecho, y insisto, porque sí tiene el ciudadano en un parque nacional como es el de aquí de Cubres de Majalca por la entrada a Chihuahua, sí que era un fraccionamiento, una derretido, y cuántos árboles no quitaron para poner las casas, ¿no? Hasta que se hizo un parque nacional que es competencia del Estado y que es una reserva que es administrada y que se tiene que conservar. ¿Qué sucede cuando el mismo Estado violenta estas mismas normas generadas y emanadas de tanto análisis, de tanta investigación con personas como usted? ¿Y cómo se sanciona a veces al Estado también? Sí, yo creo que ahí insisto mucho en el esquema de la participación ciudadana, el esquema de la denuncia ciudadana. Puede usted pensar, bueno, pero si la denuncia se le presenta al mismo Estado y el infractor es el Estado, precisamente por eso está lo del Tratado de Libre Comercio, donde yo, por ser la autoridad, voy y sanciono. Quisiera comentar en este caso, así rapidísimo, el caso de un tiradero de residuos que sucedió en San Luis Potosí, ¿no? En aquel tiempo era, nada más había un confinamiento para el manejo de los residuos peligrosos que estaba allá por mí en el Monterrey. Y entonces, pues había un residuo peligroso en Yucatán, se tenía que llevar hasta Monterrey o el de Tijuana, pues llevarlo a Monterrey, no había esa infraestructura y se hizo ese de San Luis Potosí, se concedió la concesión para que se realizara y la autoridad dio la autorización, ya contando con el impacto, etcétera, etcétera. Pero la ciudadanía no estuvo de acuerdo, no lo quiso cerca, porque quedaba un poco cerca de la localidad. El caso es que la ciudadana se inconformó y su denuncia fue trasladada hasta la Comisión de Cooperación Ambiental en Canadá, precisamente, y ese confinamiento tuvo que ser cerrado, o sea, ese proyecto. Claro. En ese esquema, la participación ciudadana es muy importante. Si la misma autoridad violenta la ley establecida, tiene que ser denunciada. Claro. ¿Qué más tenemos que conocer los ciudadanos comunes de estas normas ambientales, maestra? ¿En dónde nos podemos tener algunas referencias? ¿En qué partes de las leyes? Estas que usted nos acaba de comentar, municipales, estas normas que se han planteado, ¿dónde se encuentran para que también el ciudadano los conozca? Sí. Bueno, mire, ahorita con esto del internet y de las páginas, en meterse a la página del gobierno, ahí están los marcos normativos. Ya usted se mete a Semarnat, ya aparece el marco normativo, se mete a gobierno del Estado o inclusive al Congreso o a la Secretaría de Gobernación, ahí aparece todo el marco normativo por Estados. Sí, ahí este, ¿cómo se llama? Gracias a esta nueva tecnología, se tiene más acceso a los marcos normativos. Claro. Bueno, pues indudablemente una oportunidad del día de hoy que tuvimos de compartir sobre este tema y la frontera, indudablemente nos tiene que ocupar y preocupar a los fronterizos. ¿Cómo estamos en la frontera? Que siempre pudiéramos parecer que Estados Unidos, México, en esta misma franja fronteriza, pues se dan muchas situaciones. ¿La ley cambia al momento de que cruzamos? ¿Qué observa en estos cambios de la normatividad? Sí, bueno, de entrada quisiera hacer mención a que Juárez fue punta de danza en el esquema del cumplimiento ambiental con la formación de un comité consultivo conjunto. para el mejoramiento de la calidad del aire y formó parte del programa Frontera 2020 donde hay una mesa específica del ambiente donde se atienden los problemas fronterizos y esto fue Juárez la punta de lanza para que se creara en todas las demás estados o ciudades, más bien ciudades fronterizas. El cumplimiento pues obviamente lo tenemos. Vamos al paso y nos aseguramos de tener el cargo con seguro, de que tenga la llanta de refacción, de que no puedo aventurarme a una infracción que es fuerte y me la van a aplicar y aquí no. Cuidar inclusive hasta tirar un papel en la calle. Bueno, nosotros en la frontera lo entendemos, lo vivimos de una manera cotidiana, pero pues el que usted haya venido el día de hoy con nosotros nos abre este pendiente que tenemos todos de seguir conociendo sobre estas normas y seguir preparándonos también para en un momento determinado si encontramos estas realidades que afectan nuestro entorno, pues denunciarlas, ir a los lugares correspondientes para generarlo y bueno, pues esto es muy importante. Maestra María del Pilar Leal, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que usted quiera dejar en el ánimo de nuestros televidentes? Pues involucrarnos en el cuidado del medio ambiente. Somos responsables y arquitectos de que tenemos una mejor calidad de vida. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Amigos, con esto concluimos el espacio del día de hoy en este marco de las jornadas ambientales que se desarrollan en la UACJ. Continúen aquí en UACJ TV. Acabamos nuestro día de hoy en la UACJ. ¡Qué rato! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!